Sí, próximo presidente. Bueno, porque nosotros creemos que hay que tomar lo bueno y hay que corregir errores. Porque frente al otro candidato que quiere privatizar todo, meta 5, actividad 8 y 9, dice quitar el subsidio al gas, quitar el subsidio a los combustibles. No podemos ser indiferentes con las necesidades sociales. Por eso hemos dicho, Lenín abriga la esperanza de tomar lo bueno y nosotros, la nueva generación política, estaremos radicalmente con el pueblo, con la gente, no con las privatizaciones, no con las élites financieras. Eso, a la casa. El domingo gana Lenín. Escúchame, hermano. Domingo gana Lenín. Domingo gana contundentemente. Porque estamos hablando de la patria que quiere la gente, el bienestar social o lo que quieren unos pocos, eso de que destilan odio con revanchismo. Eso, la nueva generación y el pueblo no lo va a permitir. Escúchame, hermano. Si no hay una depuración, no va a pasar nada.